Michoacán será la primera entidad en el país que cuente con un Observatorio Estatal de Medios de Comunicación en materia de perspectiva de género y derechos humanos. Julieta López Bautista, Coordinadora de Comunicación Social del Estado, rechazó que se trate de un instrumento sancionador para los medios de comunicación, sino por el contrario, deberá de ser una herramienta para mejorar el contenido de los medios de comunicación con respecto a la igualdad entre hombres y mujeres. Al abrir la convocatoria para integrar el Consejo Consultivo de dicho observatorio, la funcionaria estatal especificó que serán seis expertos en la materia los que se encarguen de este trabajo inicial con representación de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, periodistas y comunicadores, así como varias universidades públicas y privadas. Dicho observatorio, el cual se sumará a uno en la Habana, Cuba, y a otro en Perú, que son los que existen actualmente, busca promover contenidos con perspectiva de género, usar un lenguaje incluyente y no sexista, y difundir contenidos que permitan identificar riesgos de violencia en las mujeres. Por su parte, la Secretaría de Igualdad Sustantiva, Nuria Hernández, aseguró que este observatorio será la herramienta ideal para comenzar un trabajo interinstitucional y lograr alcanzar la igualdad en Michoacán. Finalmente, Daniel Moncada Sánchez, subsecretario de Enlace Legislativo del Gobierno del Estado, celebró esta convocatoria para comenzar a concientizar a la sociedad michoacana de la necesidad de atender la problemática de violencia a las niñas y mujeres en la entidad. Yasmin Ferreira, Respuesta. ¡Gracias por ver el video! Gracias.